Las reservas están perfectamente contabilizadas, de que no hay ningún tipo de inflación, de que las acciones que toma el Banco Central son para preservar no solo el poder adquisitivo, sino también el nivel de las reservas. El Fondo de Protección a la ahorrista fue creado mediante Ley 393 de agosto del 2013, que en su artículo 520 establece que los recursos del Fondo de Protección a la ahorrista serán invertidos por el Banco Central de Bolivia de forma análoga al Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos. Este último se invierte en moneda nacional en proporción a los depósitos de esta moneda y en moneda extranjera lo que corresponde, mientras que el Fondo de Protección a la ahorrista se invierte solamente en moneda extranjera. Han subido las reservas, pero también por otros factores. Subió por el hecho de que el euro ha mejorado, en fin, hay elevación de precios y de cotizaciones en distintas monedas y por eso tenemos ahora más de 10.700 millones de dólares en nuestra cuenta de reserva. En reunión del 31 de octubre del 2017, el directorio del Fondo de Protección a la ahorrista determinó ajustar dicho fondo en conformidad a la ley, creando un fondo en moneda nacional correspondiente a los depósitos en bolivianos y un fondo en moneda extranjera para los depósitos en dólares. Este registro fue realizado el 15 de noviembre y se ajustará trimestralmente. Queremos llegar con el máximo nivel posible de reservas para que haya solidez de nuestra moneda y confianza en la gente. Por lo expuesto, el monto total del Fondo de Protección a la ahorrista no ha sido afectado y continuará acrecentándose en los siguientes meses. El 15 de noviembre, el Fondo de Protección a la ahorrista en moneda nacional alcanzó 4.439 millones de bolivianos, mientras que el Fondo de Protección a la ahorrista en moneda extranjera llegó a los 112 millones de dólares. Por tanto, el Banco Central de Bolivia considera irresponsable las declaraciones emitidas por el senador Óscar Ortiz, mencionando que el Banco Central de Bolivia utilizó los recursos antojadizamente.